Pero bastante bonito y me comprometí a componer una melodía allí en directo dedicada a El Bosque de Beja, que se titula. Y bueno, no solamente me comprometí a componerla, que ya está compuesta, cuando llegué de viaje me presenté al piano y la hicimos, sino que los derechos de autor los vamos a donar para el tema del cáncer, en su totalidad. Allí lo dije en público y bueno, estamos arreglando el tema de la JAE para que esos derechos lleguen a ese cometido. Voy a estrenarla aquí, voy a tocarla, ¿vale? Si cerramos los ojos, escuchamos la música, nos metemos en El Bosque. Y a ver si os guste mi propuesta, ¿vale? El Bosque de Beja. Muchas gracias. El Bosque de Beja 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 El Bosque de Beja